Hola, mi amigo. Bienvenido de vuelta a los 5 valores para la prosperidad por la ciencia. Este contenido es para invitados de Tu Aprendes Ahora. Ahora, hemos visto estos valores explicados por Vedas, Curán y Biblia, pero algunos alumnos dijeron, yo no creo en Dios, para mí no hace sentido. Y yo entonces decidí buscar en la ciencia las pruebas para los 5 valores para la prosperidad. El valor, el valor número uno, gratitud. El valor dos es dedicación. Y quien nos muestra es Malcolm Gladwell, Outliers. ¿Por qué algunas personas tienen éxito y otras no? Investigadores llegaron a un número para la excelencia, 10,000 horas. En varios estudios de compositores, jugadores de basquetbol, de baloncesto, escriptores de ficción, esquiadores, pianistas, jugadores de ajedrez, maestros del crimen. Sea lo que sea, este número siempre aparece. 10,000 horas de dedicación. Alrededor de 3 horas al día o 20 horas por semana. Por 10 años. Y aquí, te comento dos ejemplos de éxito. Bill Gates y Beatles. En 1960, los Beatles fueron invitados para tocar en Hamburgo, en Alemania. No había nada de especial en Hamburgo. Acústica mala. Plata mala. Audiencia poca. Había una ventaja que fue fundamental para los Beatles. Que fue tocar por toda la noche. Esto forzaba a los Beatles a entrenar, entrenar, entrenar. Mientras tocaban. Mira lo que dice John Lennon. Mejoramos, quedamos más confiantes. Fue inevitable con aquella experiencia de tocar toda la noche. Teníamos que poner esfuerzo máximo. Poner nuestro corazón y nuestra alma para llegar al fin. Bill Gates. Bill Gates comenta. Programar era mi obsesión. Yo no iba a las clases de educación física. Iba a la empresa por la noche. Trabajaba con programación en los fines de semana. Dedicaba 20 o 30 horas por semana ya. ¿Qué tienen en común las experiencias de Beatles con Bill Gates? Que ellos fueron forzados y dedicaron más de 10,000 horas cada uno a su actividad. Y esto sí te da excelencia. Esto sí te trae prosperidad. Comenta acá sobre algo que has dedicado y cómo fue el resultado. El valor 2 para la prosperidad es dedicación. Muchas gracias. Soy Felipe Gigi. Nos vemos en la siguiente clase. Y si tú vas a contar tu historia, hay otra condición esencial y negociable. Tu historia tiene que ser verdadera. Y si tú estás acá para ver. Y si tú vas a contar tu historia como pienso. ¡But todo lo hace conviction. Y si tú vas a contar tu historia, hay otra condición y negociable.